Conoce tu régimen fiscal quinta parte En la ley del impuesto sobre la renta se presentó una iniciativa que deroga el régimen de incorporación fiscal al régimen simplificado de confianza. Está dirigido tanto a personas físicas como morales. Las personas físicas que pueden optar por este régimen son las que realicen actualmente o vayan a iniciar actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes siempre que sus ingresos no rebasen la cantidad de $3,500,000 en un año fiscal. También podrán elegir este régimen las personas morales constituidas únicamente por personas físicas. Si algún socio participa en otra sociedad, ya no podrá tributar en este régimen. Y solo los residentes en México cuyos ingresos no excedan de los $35,000,000 de pesos. Las personas físicas deberán calcular y pagar el impuesto en forma mensual a más tardar cada día 17 y deberán presentar declaración anual. Para determinar sus pagos mensuales deben considerar todos los ingresos que hayan obtenido y que estén amparados por comprobantes fiscales digitales por Internet efectivamente cobrados. No deben incluir el IVA ni aplicar deducción alguna. De acuerdo a una tabla, dependiendo del total de ingresos obtenidos al mes, se pagará un impuesto que va del 1 al 2.5%. Para el impuesto anual que habrá de pagarse a más tardar durante el mes de abril, se considera similares condiciones, comprobantes digitales, sin incluir IVA y sin deducciones, conforme a una tabla anual que también oscila entre el 1 y 2.5%. Solo podrán disminuir del impuesto anual el pagado en las declaraciones mensuales. La Facultad de Contaduría y Administración Unida, trabajando a distancia. Sigamos adelante. Sigamos cuidándonos. Sigamos cuidándonos. Sigamos.